Cati, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Cati? Pues muy bien, escuchándolo, Víctor. Miren. Muchísimo gusto escucharlo. Pues a nosotros le saludamos. Ya le habíamos tenido un poquito la pista. Miren. Bendito serios que está de retorno. Pues qué bueno que ya nos encontramos, Cati. Pues mire, yo desde cuando estaba queriendo entrar en línea. Ajá. Entonces yo quería, quiero platicarle algo que me sucedió hace algunos años. ¿Qué le pasó, Cati? Resulta que fui de aquí a México, soy de la Ciudad de México. Ajá. Entonces llegando allá me conecté con una amiga de toda la vida. Ajá. Y la invité a que fuéramos a ver una amiga en común a Acapulco. Ok. Y tomamos el autobús y nos fuimos. Ajá. Entonces ya de regreso en la central camionera, cada quien se fue para su casa. Cuando yo tomé un autobús ahí para irme a la casa de mi hermana a visitarla, y eso es en Ayotla, en el Estado de México. Ok. Y se soltó una lluvia tremenda, espantosa, con truenos y de todo. Ajá. Entonces cuando iba yo con la zozobra, porque iba con maletas y vestida toda de manta blanca. Ok. Entonces yo, era la segunda vez que iba ahí, y no estaba muy segura de la bajada aquí. Ajá. Entonces resulta que vi un puente y dije, pues está lloviendo tanto, si me bajo, no sé ni para dónde voy a caminar. Ajá. Entonces, si me voy hasta la terminal, me voy a perder. Ajá. Entonces decidí bajarme donde yo creí que era la casa de mi hermana. Ajá. Resulta que todas las pocas tiendas que había estaban todas cerradas. Cerradas, ajá. Y el agua era tan tremenda que de los cerros bajaba lodo. Ajá. Entonces yo con las maletas tocaba en las tiendas para que me dejaran pasar porque el agua casi me tiraba. Uy. Entonces nadie, nadie me quiso abrir. Ajá. Y había unas callecitas pequeñas donde corría el agua como ríos, pero así tremendamente, me fue espantosa. Me imagino. Entonces resulta que decidí una callecilla por más segura. Ajá. Entonces la tomé y era de bajada, Víctor. Y la tomé. Entonces no era pura agua, sino que era lodo y agua que venía bajando de los cerros. Y la fuerza que traía. Y entonces llegó un momento en que perdí el equilibrio y caí en un pozo. Uy. Entonces algo sucedió que para mí fue un milagro de Dios. Algo sucedió porque al momento de que yo caí, que perdí el piso, abrí mis brazos con una maleta en cada lado y me quedé. Eso fue lo que, al abrir mis brazos, las maletas quedaron una de un lado y otra de otro y me atoré. Ok. No me sumí. Ajá. Entonces resulta que el agua, el lodo me empezó a... A tapar. A tapar. Ajá. Y yo una desesperación, Víctor, que no puedo todavía entender. Ajá. Que llegó un momento en que yo ya empezaba, yo creo, hasta a tragar lodo. Uh. Cuando de repente estaba ya a punto de perder ya... De soltarse, sí. Sí, ya. Entonces alcancé a ver que en una casa alguien me observaba. Ajá. Y yo le, con los ojos yo creo, le quería transmitir mi miedo, que me ayudaran, pero nadie me ayudó, Víctor. Oh. Y de pronto sentí que, volteé tantito así, vi que venía, pero un... Tremenda cantidad de lodo con agua. Ajá. Que me cubrió. En ese momento, Víctor, sucedió un milagro para mí, que fue lo que me salvó la vida. No sé. ¿Qué pasó ahí, Katy? Sí. Ah, algo maravilloso, que todavía no me puedo explicar. Para mí fue un ángel, fue diosito. Ajá. Sentí, de repente, como que alguien me tomó y me sacó de ahí. Ajá. Y yo quedé fuera de ese hoyo y empecé a caminar, así, toda batida, Víctor. ¿Pues sí? Toda batida. Entonces, empecé a caminar y caminar y me caía, me resbalaba, era llanura. Ajá. Y me levantaba y volvía a caer y entonces, por fin llegué a la casa de mi hermana y tenía una ventana donde todos, cuando yo iba llegando, estaban pegados al vidrio, riéndose de cómo me veían a mí. Entonces, cuando llego, me doy cuenta que de lo que iba yo, suciedad, de suciedad, de excremento, porque había caído en una fosa séptica. ¡Oh! Entonces, yo le decía, ¿por qué se reían? Que yo me iba muriendo. Ajá. Entonces, le digo, échame agua, Enriquita, échame agua, porque mira lo que trae, ya se dieron cuenta de cómo era. Sí, sí, sí. Fue algo tremendo, Víctor. Pero, ¿cómo fue que la sacaron? O sea, ¿cómo sintió usted que la sacaron de ahí? No sé, fue una, no fue nada de este mundo. Pero, ¿pero cómo que la agarraron y la subieron? Sentí como si algo me hubiera agarrado tomado del pelo y me algo muy suave. Yo, de pronto, ya estaba fuera de ese hoyo y empecé a caminar y con mis maletas, toda abatida. No era, era lodo, pero era una cosa espantosa. Hasta ahorita ya no me puedo explicar, Víctor, qué fue lo que sucedió. Para mí fue un milagro de Dios. Claro. Ahora yo, que ya hemos hablado tanto acerca de los ángeles, ahora me doy cuenta que... Sí, algo ahí pasó. ¿Usted qué piensa, Víctor? Pues sí, yo creo que por ahí le dieron la mano, Katy, todavía no era tiempo. Todavía no era tiempo, pero sí, cuando uno se ve en esas situaciones desesperantes donde ya no hay, pues, ni para dónde voltear, ahí es cuando de repente sentimos la presencia de estos seres, ¿no? Y, pues, cumplen con la misión que ellos tienen de protegernos. De protegernos de una forma que, de verdad, maravillosa, porque yo pensé que hasta ahí yo había llegado, Víctor. Entonces, pues, me digo, le platico esto, como todavía se me enchina el cuerpo. No, no, claro, claro, se imagina una desesperación tremenda y ya a punto de soltar el cuerpo porque ya no puede más. Ajá. Y ahí es precisamente cuando vienen estos seres y ayuda, ¿no? Y ayuda. Ay, Katy. Pues, Víctor. Interesante, de veras, y, pues, sobre todo, gracias por compartir esto con todos nosotros. Le agradezco que me hayan escuchado. No, gracias, Katy, un abrazo fuerte. Y yo no me diga y que... Igualmente. Katy, muchas gracias. Hasta luego. Le agradezco muchísimo. Gracias.